Yo te más quiero, esta ciudad, esta tu gente, ya que te chie, ya que te haces, Vivete, 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 Que sentaremos los dos días, yo te más quiero, esta ciudad, esta tu gente, ya que te chie, ya que te haces, Vivete, 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 a donde vayas, Que sentaremos los dos días, yo te más quiero, esta ciudad, esta tu gente, ya que te chie, ya que te chie, ya que te haces, ¡Suscríbete al canal!